10 pesos, jamás quería 10 pesos ¿Qué me gusta 10? ¿Por qué? 10 pesos Es que no escucha casi Ah no? Jamás quiero 10 pesos Cagar usted el tanto que quiere No No, no, no Va a ver la señora Ya no me lo voy a acabar a ver ¿Eh? Ya veo bien Que son recolmilludas también Ah pues es que la señora se fue Ya no Ya no Ya no Fue la señora a cambiar el billete Porque Rosita le vendió 15 pesos de limón Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Gracias Hasta luego No hay otra Magnificar la vida No hay otra No hay otra Gracias